Por el saludo amigos, vamos a ver el Back Propagation y vamos a empezar estudiándolo como si tuviéramos una sola capa Luego vemos en la capa del medio, entonces estudiamos el perceptron en la capa de salida Aquí vamos a tener una función de activación, puede ser como tengo aquí en este caso la sigmoide o la otra que es la tangente hipervolca La función de la sumatoria de los pesos por la entrada, aquí van a estar los pesos WJI y la entrada WJ Bueno, entonces empecemos por el error, el error va a ser igual a un medio de E al cuadrado Definamos E, E va a ser igual a Y menos G la función Pero este Y es la salida correcta Cuando nosotros estamos entrenando una red neuronal, debemos mostrarle la salida correcta para que ella de acuerdo a esa salida correcta ajuste los pesos En general, aprenda Entonces, para esto nosotros necesitamos disminuir el error de acuerdo al peso Para eso vamos a utilizar el cálculo diferencial El cálculo diferencial o las derivadas nos van a ayudar a hacer el cambio del error respecto al cambio del peso O en otras palabras, el cambio en el peso para disminuir el error Entonces continuamos Vamos entonces y despejamos Entonces aquí reemplazamos Miren que este E es igual a la derivada de E es igual a la derivada de un medio de E al cuadrado Pero acordémonos que ahora vamos a reemplazar este E Lo vamos a reemplazar por la salida correcta menos la función de activación por los pesos y las entradas Entonces miren que aquí abajo queda la derivada de los pesos Entonces reemplazando queda así, un medio Bueno, reemplazando Y primero que todo vamos a derivar Deriviemos esto Entonces la derivada de esto queda Baja el exponente 2 Se queda, queda un medio por 2 Por E Por la derivada interna Por la derivada de E Del error Entonces acá Un 2, 3 va Entonces derivamos esto de aquí Y bajamos el 2 Y queda un medio por 2 Por la derivada de E Entonces aquí lo podemos observar Un medio por 2 por la renta interna De un medio por 2 Da 1 Entonces me da E por la derivada de E Entonces Reemplazando esto queda E Por la derivada de Y Menos la función De activación Con los pesos y las entradas Sobre La derivada de los pesos Miren que aquí Esto como es una constante La derivada de la constante Es 0 Entonces queda Queda De la siguiente manera Eso queda Menos E Por la derivada De la función de activación Con los pesos y las entradas Sobre la derivada del peso La derivada del peso Entonces miren que vamos hasta ahí Ahora Vamos a A este valor de aquí Lo vamos a llamar IN Como nos toca derivar Aquí Nos toca derivar Esta función Entonces queda la derivada De la función Por la derivada interna Es la regla de la cadena Entonces quedamos con Miren Vamos a llamar a este Y' Y' Por la sumatoria De los pesos Por las entradas Por la derivada De la sumatoria De J hasta N De los pesos Por las entradas Sobre La derivada De los pesos Miren que aquí Vamos a llamar a este valor IN IN Para simplificar los cálculos Entrada en IN Bueno Entonces aquí tenemos Por G' De IN Que es este mismo valor Por la derivada De los pesos Por las entradas Miren que la derivada parcial De este WJI O sea el peso Por este mismo de acá Se van Porque Están en el mismo Digamos que Este de aquí Si depende de este de acá O sea que la derivada De aquí Respecto a WJ Da IJ Entonces eso queda Aquí simbólicamente Lo hemos tachado Pero en realidad Da IJ Entonces da Menos E Por G' De IN Por IJ Entonces Esa es nuestra primera Derivada En la capa De salida O nuestro primer cálculo En la capa de salida Entonces da Menos E Por G' De IN Por La entrada J A este E por G' Por la derivada De la función En IN O sea En las entradas Por los pesos La vamos a llamar Delta I Y la activación De los pesos Va a quedar El peso actual WJ Es igual Al El peso nuevo El peso nuevo Va a ser igual Al peso actual Más El factor de aprendizaje Por E Por G' De IN Que es la sumatoria De los pesos Por las entradas Por La entrada J Esta L Es el factor De aprendizaje Y también podemos Reescribir La fórmula El peso nuevo Es igual Al peso actual Más El factor de aprendizaje Por delta I Por IJ Entonces Ese sería El Nuevo El nuevo Planteamiento De la fórmula De la fórmula Lo